Cuánto tiempo te quise, cuánto tiempo te amé Mil veces te di todo y hoy te vuelvo a perder Cuántas veces llegaste, jurando que me amabas Para volverte a ir, dejándome sin nada Siempre que regresabas, yo te guardaba amor Hoy no tengo que darte, mi amor se terminó Mi amor que era tan grande, en ti me lo gasté Y el poco que quedaba, al diablo lo mandé Y el poco que quedaba, al diablo lo mandé El bobo se cansó, de ofrecerte amor Si no lo recibiste, usted se lo perdió Ya el bobo se cansó, de ofrecerte amor Si no lo recibiste, fue usted la que perdió David Patiño, pero cómo duele, cómo duele Cuánto daño me hice, cuando estuve contigo Tú vivías de fiesta, siempre con tus amigos Llegabas tarde a casa, mientras que yo dormía No te importaba nada, ni cómo me sentía El diablo en mi cabeza, los malos pensamientos Tú con quién estarás, o qué estabas haciendo Ahora que no estás, de verdad te lo digo Muchas gracias por irte hoy, sin ti vivo tranquilo Muchas gracias por irte hoy, sin ti vivo tranquilo El bobo se cansó, de ofrecerte amor Si no lo recibiste, usted se lo perdió Ya el bobo se cansó, de ofrecerte amor Si no lo recibiste, fue usted la que perdió Gracias por irte hoy, sin ti vivo Gracias por irte hoy, sin ti vivo Gracias por irte hoy, sin ti vivo Gracias por irte hoy, sin ti vivo